Muy bien, nos vamos con la doctora Berta en nuestra sección de Herbolaria. Doctora Berta, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias a tu amable audiencia. Pues, aquí estamos, a tus órdenes. Bueno, primeramente, vamos a darles a comentar a nuestro público quién es la doctora Berta y todo lo que maneja de Herbolaria. Doctora, para hablar acerca de la Herbolaria y sus usos. Ajá, sí. Bueno, yo soy médico general, médico graduado de la Universidad de Guadalajara y me he dedicado mucho más a la medicina alternativa, en donde manejo lo que es citoterapia o herbolaria, flores de Bach y homeopatía. Y además, hacemos los tratamientos por medio de terapias que se dan de acuerdo al problema que tiene el paciente. Las terapias son a base de masajes, se maneja la musicoterapia, se maneja la aromaterapia, se maneja la acuprensión y se maneja la electrocultura. Aquí vamos a hablar del terreno de lo que viene siendo la citoterapia o herbolaria. Y les voy a hacer una remembraza muy rápida, diciéndoles que desde la antigüedad el hombre se preocupó, además del alimento, del vestimenta, se preocupó por los males que le afejaban. Y esto fue para luchar por la supervivencia, claro. Y el instinto del hombre primitivo, fíjate bien, Ceci, generalmente vio que en algunas plantas, en algunas flores o en algunos frutos, veían una virtud que les ayudaba a contrarrestar el problema que traían. Y entonces aquí empezaron por medio del instinto a ver qué plantas servían para una cosa, si qué planta servía para otra cosa, para las heridas, en las guerras, etcétera, etcétera. Y esto generalmente ya empezó a dársele a algunas personas el conocimiento, a adentrarse el conocimiento, por ejemplo, sobre todo en la India, ¿verdad? Que llevaron a las plantas a ser sagradas. Y ahí también veneraban mucho, mucho a las plantas medicinales. Y generalmente las maravillas que nos pueden dar las plantas curativas. Por ejemplo, tenemos la verbena, la manzanilla, la ruda, el gulpate, el muérdago, la valeriana, el bachelarate, etcétera, etcétera. Y aquí en América se utilizó mucho la medicina también, pero ahí la veneración de las plantas, generalmente la pasaban por medio a los curanderos o a los hechiceros o a los brujos que se las conocían. Y hacían sus brebajes para darles la propiedad curativa de determinadas plantas cuando iban a buscar. Generalmente eran por ceremonias ritualísticas. Estos conocimientos de herbolaria era asombroso, pero se transmitía de padres a hijos. Y así fue poco a poco observándose el conocimiento de lo que viene siendo la fitoterapia o la herbolaria. La herbolaria pues actualmente la medicina ha avanzado muchísimo, pero hay muchas situaciones en que otra vez el instinto del ser humano vuelve los ojos a usar. ¿Por qué? Porque generalmente, sobre todo en tratamientos ya crónicos, en donde no hay un resultado favorable o como quisiéramos tenerlo, es un coadyuvante en la medicina natural en todos sus aspectos, porque esto va a ayudar mucho a tratar de raíz el problema de la enfermedad. Por eso la medicina alternativa, a mí como médico, me ha dado muchas satisfacciones en las cuales puedo yo ayudar a los pacientes. Y esos conocimientos epíricos que tenían nuestros antecesores, bueno, se fue estudiando y actualmente hay mucho estudio de lo que vienen siendo las plantas medicinales. Bastante estudio en donde se ven los principios activos de las plantas medicinales. Aquí ya en forma farmacológica, en forma sintética empezaron a producir, pero no es lo mismo la forma sintética, Ceci, porque aquí el problema principal de estos, de que la planta va a actuar en total y acá avislan el principio activo. Las plantas tienen cada una sus principios activos, hay unas similares, hay otras que no son similares, y cada una tiene una correspondencia de acuerdo a los principios activos que tienen. Entonces, así por ejemplo, vamos a suponer el cuachalalate. El cuachalalate es un arbusto en el cual se utiliza la corteza, que lo puedes hacer en pintura o lo puedes hacer en cocimiento. Este nos va a ayudar por los principios activos que tiene, como un antiinflamatorio, pero va a actuar a nivel gástrico para los problemas de las gastritis o de las ulceras gástricas. Pero también es un anticanceroso porque en la escala de Richard lleva hasta un 100% que nos va a ayudar para eso. Entonces, así también podemos enumerar un montón de plantas. El diente de león, que es un depurativo, quiere decir que limpia la sangre y aparte protege el hígado y hace que funcione bien el hígado. La cola de caballo, no se diga, que es muy conocida, que actúa como diurético y como depurativo también cuando hay afecciones en el guión. Y así podríamos extendernos bastante sobre todo el uso de lo que viene siendo la herbolaria. En cuanto a las flores de Bach, bueno, el doctor Bach fue el emprendedor del uso de las flores de Bach, en la cual se utilizaba los principios activos de las plantas, en las cuales estas van a actuar a nivel más que nada al problema emocional, que es en donde surge el 99% de las enfermedades por este tipo de situaciones. Y aquí también se hace la distinción para el estrés, para la angustia, la ansiedad, para problemas articulares. Entonces, es una amplia gama de flores de Bach. Pero también están las flores del alba y las flores del Mediterráneo. Y también manejamos nosotros lo que viene siendo la homeopatía. El doctor Hahnemann, que fue el precursor de la homeopatía, pues veía que había muchas cosas en las cuales no estaba de acuerdo con la medicina tradicional. No tradicional, sino la medicina ya que se empleó en forma de inyecciones. Entonces dijo, no, vamos a utilizar los principios activos tanto de plantas como de minerales y de otras cosas y de órganos y de todo eso, para poder empezar a hacer. El principio de Hahnemann era sucursión y percusión, para llevar en cantidades ínfimas los átomos de los principios activos de estas plantas o de estos minerales que se utilizaban. Entonces, con todo el uso de todo eso, pues me he empapado bastante tiempo porque ya tengo más de 50 años ejerciendo la profesión, en la cual, pues me ha tenido muchas satisfacciones de poder ayudar a los pacientes. Y sobre todo a los pacientes que son crónicos, en donde ya el estómago pobrecito estalla de tanta pastilla que se toma. O problemas de tipo articular, problemas emocionales, problemas de depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, es como una ayuda que podemos dar a las personas para sus aparecimientos que le aquejan. Correcto, doctora. Entonces, todo esto lo podemos encontrar con usted, aparte de todo lo de la herbolaria de la hierbería. Este hierbería, don Manuel, tenemos con usted las terapias también, las consultas, que es bien importante para que acuda a nuestro público. Así es, sí. Haciendo mención, dígame. Sí, aparte tenemos aquí una fisioterapeuta que va a ayudarles bastante a todas las personas que tengan problemas de secuelas, de fracturas, problemas de columna, etcétera, etcétera. Y tenemos una psicóloga también, ¿verdad? Para, ya si se necesita, pues le podemos derivar a ellos, ¿verdad? Correcto. Y en las terapias, claro que más o menos se tardan una hora, en la cual se les da masaje, se utiliza la acupuntura, la electoacupuntura, la aromaterapia y la musicoterapia, es así, ¿verdad? Perfecto. Normalmente tienen que hacer su cita, ¿sí? Muy bien, doctora. Entonces, ¿a dónde se pueden comunicar con usted? Al 33, 36, 13, 73, 21. Estamos a sus órdenes. Yo vengo los martes, viernes y sábado de 9 a 1 de la tarde, por lo cual les recomiendo que hagan su cita con anticipación. Correcto. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Felicidades. Entonces, que acude a nuestro público y díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, todo lo que es referente a Herbolaria, Flores de Bach, homeopatía, fisioterapia, psicología, todo completísimo con la doctora Berta. Así es, Ceci. Para la próxima manejamos también las runas, doctora. ¿Sale? Bueno, está muy bien, Ceci. Muchísimas gracias. Cuídese. Muchas gracias a tu amable audiencia. Nos vemos.